¿Cómo Batman derrotaría a Homelander? Interesante pregunta, teniendo en cuenta que Batman es un brillante estratega, combatiente cuerpo a cuerpo y con distintos conocimientos en la ciencia. En primer lugar, si Homelander se topa con el murciélago de Gótica, a primeras Batman perdería. Este es solo un humano, en frente a un super, con los poderes de Superman, a una escala mucho menor. Esto sería al azar y sin preparación. Ahora, hablemos. Supongamos que Batman logra evadir a Homelander. ¿Cómo derrotaría a este super corrupto? La opción 1. Batman creo que implementaría las mismas tácticas que hizo en la película Batman vs. Drácula, donde Batman al enfrentarse al rey de los vampiros, este último le mostró superioridad física ante Bruce. Batman, al ver que existen seres con superpoderes, buscaría toda la información a su alcance sobre los supers. Al descubrir que no nacieron con poderes, sino que se les infundió una droga llamado compuesto B, intentará rastrear al proveedor todas sus variables. Los llevarían a la corporación Ball International, donde Bruce se colaría y obtendría una muestra de esta droga. Al ser un genio en casi todas las ramas de la ciencia, Batman encontraría la manera de aplicar ingeniería inversa a los efectos de la droga, pero para saber que su fórmula es efectiva, deberá experimentar con algún super, y aquí es donde Batman la tendrá algo complicado, pues deberá capturar a un super menos poderoso, o tomar una muestra de su sangre, si es que llega a enfrentarse y fracasa en la captura. Al obtener la información necesaria, Batman crearía una máquina que liberaría la contrafórmula o antídoto ante el compuesto B. Esta máquina sería lo más parecido al artefacto de contrafórmula que vimos en la película de Amazing Spider-Man, donde se ubicaba en la torre Oscorp. Batman con la máquina, Batman con una máquina así, y liberar su antídoto contra los supers, acabaría con estos, quitándole sus poderes, no sin antes exponer a la empresa Ball ante la justicia, sobre toda la corrupción que cometió y experimentos no éticos hacia humanos. La segunda opción es que quizás Batman decide tomar el compuesto B, como una especie de supersuero, y al ver que ya no le quedan opciones y tiempo para razonar con estos supers, Batman lucharía contra el más grande Homelander, como vimos cuando luchó contra Black Noir, lo cual probablemente Batman salga algo dañado después del combate, pero termina matando a Homelander.